La temporada con paso muy regular Buscarán de momento la permanencia como mínimo Y después como regalito ¿Por qué no luchar por el título de liga? Aquí hay opción, gracias por ese centro Y esta pelota que será fácil para el arquero Bien parado, enorme anticipación Van en el cuerpo a cuerpo por el balón Se escapó el balón, es córner Levanta la pelota cruzada Casi lo convierten desde el tiro de esquina Marito Sí, y estas oportunidades no se pueden desaprovechar Porque no son muchas las que te dejan Ahí lo deja atrás ¡Se le fue! Podría haber buscado otra alternativa Centro peligroso ¡Formidable la copa! Bueno, hermano, bien la jugada Atasco por el medio Abre en el terreno Y el centro fue brillante, Mario La verdad que estos saben amoldarse A cualquier clase de cancha Y a cualquier enemigo que tengan enfrente El partido que recibe su primer gol Estamos uno a cero El resultado de estar bien parado Intercepta el balón Anderson Balón con ventaja al área Y ahí va Balón que se va ¡Corner! Un gol por ahora En la diferencia en el partido Y la diferencia en esta transmisión Fuerte el puñetazo Fuerte el puñetazo Ahora sí, se viene, se viene Está el arquero Está y le va a pegar Y entra ¡Gol! ¡Gol! Participa el arquero Brillante en lo primero Pero después no tenía Nada más que hacer No tenía salvación posible Había hecho todo lo posible Para detener el primer disparo Pero el segundo ya fue imposible Pierden la pelota Ha hecho un gran esfuerzo Para anticipar ese balón Silva Anderson ¡Le va a pegar! ¡Gigantín! ¡Gol del portero Para abrazar la pelota! ¡Gol! ¿Cómo se goza Viendo buen fútbol? ¡Zapotoso! ¡Gol! La jugada que termina Con la clase y elegancia La que nos tiene acostumbrados Es el que mejor técnica Tiene en la actualidad Un gol que llega Para confirmar Que en la cancha Solo hay un equipo Silva A jugar el fútbol Con las manos El balón que se va Y jugarán Una vez más De manos Anderson Enorme el despeje Para alejar el peligro Se viene un lateral Se están enfrentando Por la pelota No está solo para recibir el balón No lo controla Y vaya manera de sacar la técnica Para quedarse con ella Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Buen momento para quedarse con el balón Y aliviar un poco esa presión La pelota que abandona Y saque de manos Le va a dar y sale un bombazo Gol Gol Ahora Mario Ya la diferencia es muy grande Ya es imposible Ni siquiera igualarlo Cae otro gol Y este partido Es totalmente desequilibrado La colocación es todo Gran anticipo Y se queda con la pelota Paso horrible Así mucho más fácil Que le quede la pelota Termina la primera parte ¡Suscríbete al canal! Empieza la segunda parte, aparentemente solo un equipo ha salido del vestuario. Buen lugar para recuperar el balón y aliviar la presión. Silva. Y ahí va eso, eso es falta, no hay duda. Un golazo de cabeza memorable. A este le dieron en la frente lo que a muchos le dan en el pie derecho. Y si se cruza el arquero le arranca la cabeza. ¿Qué podemos decir del arquero? Nada, absolutamente nada. Era imposible parar ese cabezazo. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. La pelota que queda en la defensa. Bien parado, enorme anticipación. Ha terminado regalando el balón en el pase. Será lateral. Anderson. Esa pelota que se va, lateral. La pelota que se escapa para otro lateral. Anderson. Anderson. Va a jugar el fútbol con las manos. Bienvenida. Sigue la recuperación de la pelota. Mala la entrega del balón. Anderson. Se viene un lateral. Afortunado. Le ha quedado la... Se abre espacio y puede... ¡Le pega! ¡Gol! ¡Un gol para creer que se puede! ¡Qué manera de perder el balón! Me parece que acá se viene la tarjeta amarilla. Anderson. ¡Orsay! Señalado, claro que sí. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Hace bien. El arquero se queda con ella sin dar rebote. Es la primera parada del arquero. Ya era hora. Anderson. ¡Ay! El árbitro ha silbado. Se viene la tarjeta amarilla. Es encomiable lo que está haciendo el técnico visitante, Marito. Mandando adelantar la última línea. La verdad que lo veo muy bien porque el equipo local está desesperado. ¡Ve el disparo! Esa pelota rebota en la defensa. ¡Ay! ¡Portero bajo palos! Se escapó el balón. Es corner. Gran intervención. Oportuna intervención. Anderson. Se les está a escapar. Este silbato del árbitro no nos hace pensar en nada bueno. ¡No! 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 Buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión. La pelota que abandona y saque de manos. Se queda la pelota por el costado. ¡Uh! Esta ha sido una entrada muy, muy fuerte y puede ser de amonestación. Anderson. Ahí lo deja atrás. Ha llegado bien para cortar esa pelota. Y al final de todo, tiro de esquina. ¡Uh! 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 La pelota directa a las manos del arquero. Se abre espacio. Puede ser una oportunidad. ¡Y entra! ¡Gol! ¡Gol! Este arquero no quisiera haber arrancado el partido, Marito. Yo creo que lo que no hubiese querido es levantarse de la cama esta mañana. ¡Qué hermoso disparo! Muy buena la colocación. La puso muy cerquita del palo. Pegado casi el travesaño. Balón que les queda justo en el cinturón del terreno. Parece que se le ha terminado el tanque de gasolina. Nada más. Gran visión defensiva para anticipar esa pelota. Esa pelota que se va. ¡Lateral! Otra pelota que se va para el costado. ¡Viva! 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 Reacción en la tribuna. Cuatro minutos le han agregado el partido. Anderson, un jugador sobre el césped de evidente lesión muscular. Está bien parado para un centro al área. ¡Viva! 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 ¿Quién podrá llegar? Y se viene un tiro de esquina. Tiro libre y a muy buena distancia. ¡Viva! ¡Viva! Tiro libre y a muy buena distancia. Tiro libre y a muy buena distancia. Tiro libre y a muy buena distancia. En amo. Tiro libre y a muy buena distancia. Tiroakat trica finalidades. Centro peligroso Formidable la comba Fueron armando bien la jugada Ataco por el medio Ahora sí, se viene, se viene Toma el arquero Está y le va a pegar Y entra a gol Gol ¿Cómo se goza viendo buen fútbol? Zapatoso Gol La jugada que termina con la clase y elegancia La que nos tiene acostumbrados Es el que mejor técnica tiene Le va a dar y sale un bombazo Gol Gol Ahora Mario, ya la diferencia es muy grande Ya es imposible Un golazo de cabeza memorable Afortunado le ha quedado la pelota Se abre espacio y puede Le pega Gol Un gol para creer que se puede Gol Gol El disparo Esa pelota rebota en la defensa Hay portero bajo palos Gol Gol Se abre espacio y puede ser una oportunidad Y entra gol Gol ¡SUSCRIBETE!